Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Cantando en el Trabajo. Hola y bienvenidos a El Jugador. Les damos la bienvenida a un país hecho a mano. No solo son increíbles las historias que suceden en este territorio, también es fascinante la capacidad del costeño para contarlas. Que sin duda, Carlos, se hace evidente cuando nos preocupamos por los que tienen menos oportunidades que nosotros. En este momento me encuentro con dos de los artesanos más reconocidos del Willard. No olviden, mañana por nuestra tele, el gran lanzamiento de En los Tacones de Eva. Mejor dicho, acá lo que se va a ver esta noche es sentimiento. O mucha rumba, aquí está, con ustedes, David Bisbal. Esta noche veremos de cerca la historia del desconsejal Lucho Díaz y conoceremos su lado más humano y familiar. En donde puede ganarse 45 millones de pesos. Y a ustedes en sus casas, gracias por acompañarnos con vosotros todos los autos.